En muchos otros sitios, cuando la gente se manifiesta en favor de la igualdad, en favor del estado del bienestar o en favor de la protección social, lleva orgullosa su bandera nacional. A mí eso me da envidia y me gustaría que pasara. No me gusta ver solo la bandera nacional, que es la de todos, en las protestas contra el matrimonio gay o en las protestas contra la educación pública y laica. Me gustaría verla también en las protestas o en las movilizaciones por la justicia social o en las movilizaciones que aspiran a frenar desahucios o que aspiran a blindar la sanidad pública.